Bienvenidos y bienvenidos, estimados estudiantes, para mí es un gusto saludarles en esta videotutoría en la que hablaremos de las evidencias del proceso evolutivo. En primera instancia, recordemos, estimadas y estimados estudiantes, qué es el proceso evolutivo. Recordemos que la evolución es un proceso de cambio en la diversidad y en la adaptación de las poblaciones de los seres vivos a lo largo del tiempo. Ahora bien, existen pruebas o evidencias de dicho proceso evolutivo. Tales evidencias están divididas en dos grupos. Las evidencias directas, las cuales son aquellas que son visibles y tangibles, como es el caso de las paleontológicas. Y por otro lado, tenemos las evidencias indirectas, las cuales son aquellas que demuestran un parentesco entre las especies y por lo tanto un nexo evolutivo. En este caso, tenemos las anatómicas, embriológicas, bioquímicas y biogeográficas. Comenzaremos hablando con relación a las evidencias paleontológicas. Estas son las que corresponden a los registros fósiles. Pueden ser restos orgánicos, huellas, así como dientes, huesos, madera petrificada, moldes de rocas, conchas, entre otros. Tal y como se observa en las ilustraciones, restos de reptiles de millones y miles de años que vivieron en épocas prehistóricas. Inclusive, como se observa en la imagen inferior izquierda, insectos que quedaron atrapados en ámbar. Ahora realizaremos el análisis de las evidencias anatómicas, las cuales corresponden a la anatomía comparada de seres vivos. Un caso particular corresponde a los órganos análogos. Observen cómo el grillo y el topo, a pesar de ser especies totalmente diferentes, muestran características interesantes en sus extremidades. Ambas especies, a pesar de ser totalmente diferentes, en este caso un topo, un mamífero, un grillo, un insecto, desarrollan la misma adaptación morfológica, probablemente por algún proceso de evolución convergente. Las condiciones en común para ambas especies las obligó al desarrollo de las mismas características y, por lo tanto, ir sufriendo los mismos cambios evolutivos. Ahora analizaremos a los órganos homólogos, otro tipo particular de evidencia anatómica. Estos órganos son aquellos que tienen una estructura similar, pero funcionan de manera diferente. Analizaremos la situación que se presenta en la imagen inferior, entre un brazo humano, la pata de un gato, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago. Observen cómo las extremidades de las cuatro especies presentan una situación en común. Los huesos que están resaltados en color verde corresponden a el hueso conocido como húmero. Tanto el ser humano, el gato, la ballena y el murciélago presentan dicha estructura ósea. Observen, a su vez, cómo también hay presencia de dos estructuras óseas en común, tanto en el brazo humano, la pata del gato, la ballena y el ala de un murciélago, hay localizado un cúbito y un hueso también conocido como radio. Esta situación, los científicos la utilizan como un indicador de semejanza y de parentesco, lo cual significa que probablemente son especies que provienen de ancestros en común. Existe un tercer grupo de evidencias anatómicas conocidas como órganos vestigiales. Estos órganos que no son funcionales en la actualidad en los organismos, probablemente en generaciones antepasadas, sí fueron útiles. Un ejemplo de estos órganos vestigiales son los molares cordales. Estas estructuras óseas no son funcionales, pero son evidencia de que probablemente en los antepasados humanos sí fueron útiles, debido a que la estructura de la mandíbula era muy distinta a como lo es hoy en nuestra época. Otro ejemplo de estos órganos vestigiales es la plica semilunaris. Esa sección de nuestra anatomía ocular en nuestros ojos, que es vestigio de lo que probablemente en un pasado correspondió a un tercer párpado, como se encuentra presente en aves y reptiles, pero que con el tiempo fue dejando de ser funcional y solamente se localiza esa pequeña porción de piel que recuerda precisamente que en el pasado es probable que contábamos con un tercer párpado. Otros ejemplos de órganos vestigiales son el apéndice, el coxis, el vello corporal. Ahora nos encontramos en el análisis de las evidencias embriológicas. Estas pruebas corresponden a la similitud en el desarrollo embrionario de los vertebrados. Dichas pruebas, de igual manera que las anatómicas, permiten revelar la semejanza y el parentesco entre especies distintas, y por lo tanto, son un punto clave en la evidencia de la evolución de los seres vivientes. Observen cómo el embrión humano del conejo, del ave y del tiburón presentan características muy semejantes en los primeros estadios de desarrollo. La presencia de una cola y de branquias para el proceso de la respiración. Esto es un indicador de semejanza, y por lo tanto, un parentesco, el cual indica que muchas especies provienen de ancestros en común. Otras evidencias que permiten demostrar el parentesco entre especies diferentes son las evidencias bioquímicas. Estas se basan en la comparación de los distintos organismos a nivel molecular, tal como es el caso de la comparación de moléculas como el ADN y proteínas. El parentesco entre especies diferentes, como se ha recalcado en los casos anteriores, demuestra que probablemente provienen de un ancestro en común, el cual tuvo que diversificarse y evolucionar hasta dar origen a distintas especies. Por último, tenemos a las evidencias biogeográficas. Estas están basadas en la distribución geográfica de las especies. Tal es el caso de las siguientes situaciones. Primeramente, especies únicas en ciertas regiones del planeta, o bien, la situación en la cual especies presentan grandes similitudes en sus rasgos, a pesar de que se encuentran en regiones muy distantes entre sí. Analizaremos un ejemplo de evidencia biogeográfica con el caso de los camélidos, una familia de mamíferos originarios de América del Norte. Los primeros camellos de Norteamérica migraron hacia otros lugares, algunos hacia África, hacia el este de Asia, cruzando un puente durante la última era glacial. Otros cruzaron el Istmo de Panamá. Una vez que alcanzaron esos lugares diferentes, evolucionaron en forma independiente y se adaptaron a las condiciones de cada sitio. Hoy en día presentan adaptaciones morfológicas, fisiológicas y etológicas con cierta distinción. Sin embargo, aún siguen guardando similitud en sus rasgos debido precisamente a que provienen de ancestros en común. Muchas gracias, estimadas y estimados estudiantes. Hemos llegado al final de esta videotutoría. Esperando que les sea de gran apoyo para el aprendizaje y comprensión de la temática. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!